El capítulo comienza con nuestro protagonista triste porque hoy es día libre y todos los jugadores del Xperion se iban para sus casitas. La chivana se va a lavar ropa a su casa mientras que la orejas aprovecha la oportunidad para salir a cazar minitas. Aoy como vive la chucha de Tokio evidentemente no puede irse por lo que pensaba en usar el día libre para seguir entrenando. Pero justo antes de eso aparece Hanna para invitarlo a conocer la preparatoria a la que asistirán. En orejas que se había devuelto a buscar un perfume para aumentar su sex appeal los ve juntos y queda muerto de la envidia. La decepción, la traición amigo. Por lo que decide usar su día libre para seguirlos todo el día. O sea no puede usar el día para pasarlo con su amigo pero si para seguirlos y sale con una minita. Es tremendo virgo el orejas. Hanna le hace entrega del plan de comidas para los próximos meses y se van a pasear primero por la ciudad. Mientras Aoy le compra un heladito a Hanna aparecen unos buitres para tratar de levantarle la minita. Pero nuestro prota vuelve y los espanta. ¡Ella es mi novia estúpido! Luego comienzan a hablar en una banquita. Hanna le cuenta al prota que quiere ser un médico deportivo y que por eso estudia mucho y recibe clases de idiomas después de la escuela. Todo iba bien en la cita hasta que empezó a ir para el orto porque hoy comenzó a ponerse intenso con que tenía que ir a entrenar para mejorar, que no tenía tiempo que perder y bla bla bla. Hanna lo trata de detener diciéndole que el descanso es importante y que su jugador favorito se lesionó por ser igual de obsesivo de lo que es él. Ante esto hoy se enfurece y le dice que... No digas mamadas Mary Jane. Después se pone bien hijo de puta y le dice que deje de hacerle dietas y weas y que nunca será como su jugador favorito. Básicamente que deje de romperle los huevos. Hanna se resiente, o sea imagínate estudiar horas para hacerle un plan alimenticio a un weón y sacarlo a pasear para que después te agarre a puteadas. Por lo que toma impulso y le clava a senda patada voladora en el pecho y luego se va en la bici. Orejas que lo estaba siguiendo hace su aparición solo para burlarse y decirle que ya sabía que él no podía ser tan popular con las chicas. Pasan los días y comienzan las clases. Hoy le había tocado en el mismo curso que a las orejas Yuma, Anri, el chino Azari y Togachi. Aoi andaba pensativo por el tema de Hanna y Pro que tenía que resolver el misterio del por qué Kuroda y Azari seguían enojados con él. Con lo que decide dejar de pensar y encarar a sus compañeros de una vez. Aoi les comienza a explicar todo lo que pasó por su cabeza durante el partido utilizando la pizarra. Anotando a todos los jugadores en el campo justo en la posición en la que estaban al momento de la jugada. El chino se entusiasma y se para a discutir con Aoi, diciéndole que le cuente entonces cuáles eran sus planes de anotar alternativos. Aoi comienza a nombrar varias jugadas donde siempre termina anotando él. Con lo que Azari se cabrea y le dice que es un... ¡Hongo de mierda! Que cómo puede ser tan egoísta y no pensar que el resto también puede anotar. Aoi también se recalienta y le dice que si por eso se enojaron con él mejor que se vayan a la mierda. Que un delantero debe vivir obsesionado con anotar goles y es a lo único que no puede renunciar. Porque es lo que un delantero hace. Azari se reenoja también y le dice que como chucha un hueón tan malo pudo entrar al equipo quitándole el cupo a sus amigos que venían de cadetes. Y ahí ya se armó tremendo bardo porque Orejas también se mete y todos terminan peleados. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! Para rematar el mal día de nuestro prota al final de clase se encuentra con el cara de Orto. Y este como para quitarle la presión le dice que jugará de inicio en el próximo partido. Y que si no demuestra haber aprendido la lección que le encomendó no jugará por tres meses. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y así es como termina el capítulo 10 de Aohachi. Si les gustó el resumen no olviden dejar su like, comentario, suscribirse, activar la campanita y bla bla bla. Ya que todo esto me ayudaría mucho a hacer crecer este humilde canal. También les dejaré por aquí los otros capítulos resumidos de la serie y otros resúmenes de otros anime para que vayan a verlos si gustan. Dicho esto me despido, nos vemos y hasta otra.